Bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión Plus. Los saludo en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Hoy tenemos a una nueva invitada, ella se llama María Pasos y viene a compartir una conferencia titulada Activa la ley de tu mente subconsciente. Pero antes quiero darles a conocer que ella es medium, mentora y quiere dar a conocer sus canalizaciones y proceso de metamorfosis. Antes de darle paso a María, quiero recordarles nuevamente y saludarlos a todos quienes están del otro lado, que nos acompañan desde todas las multiplataformas, desde YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, desde un montón de plataformas. Pero no solo podés vernos, sino que también podés escucharnos a través de Mindalia Radio Voz, las 24 horas con información consciente en www.mindaliaradio.com. Ahora sí, saluda a nuestra invitada. Hola María, bienvenida a Mindalia.com. Un gusto tenerte y que estés presente y que estés del otro lado con nosotros. Hola, mi niña Valentina. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todas las personas que están en este momento con nosotros. Efectivamente, hoy le traigo un tema que es bastante interesante. ¿Cómo activar, verdad? ¿Cómo activar esa ley? ¿Cómo activar ese poder que tenemos a nivel inconsciente, no? A nivel subconsciente que todos tenemos en realidad. Y que la mayoría de las personas inconscientemente lo utiliza, pero no lo saben. No lo saben, no saben que están creando, ¿no? A través del subconsciente. Son cuatro pasos muy sencillos que yo siempre aconsejo. Todo comienza, ¿no? ¿Verdad, Valentina? Con un pensamiento. Cuando ese pensamiento se mantiene en el tiempo, generamos un sentimiento. Y de generar ese sentimiento tenemos una emoción. Y ahí saltamos a una proyección. O sea, el pensamiento genera un sentimiento con una emoción y una proyección a nivel mental. Y donde llega la mente, como dice la ley, llega al cuerpo. Pero bien, cuando las personas empiezan a trabajar la ley de la atracción, cuando comienzan a querer atraer algo a su vida, una experiencia, por ejemplo, abundancia, o una pareja. O sea, cualquier cosa que la persona quiera atraer, tienen que tener en cuenta que para poder tener, primero hace ser. Es muy importante ser y después tener. Cuando comenzamos con un decreto, o comenzamos con un pensamiento, una afirmación, normalmente la persona lleva prácticamente unos días decretando ese mismo decreto, ese mismo, y ve que no sucede nada, ¿verdad? Tenemos que sentir, o sea, ser coherente con lo que estamos pensando, con lo que estamos verbalizando y cómo estamos accionando. Es muy importante que estemos muy en el aquí y en el ahora, ¿verdad? Para ser consciente realmente si lo que yo pienso, si lo que yo deseo lleva coherencia con lo que realmente estoy sintiendo y con lo que realmente estoy accionando en mi vida cotidiana, ¿verdad? Pues, si estos tres pasos no van unidos, no materializamos nada. O sea, directamente no creamos nada. O sea, no creamos lo que estamos de verdad deseando, ¿no?, en nuestra vida. A veces las personas me dicen, Valentina, María, llevo meses trabajando, orando, afirmando, decretando, y yo no veo un resultado, ¿verdad? Es de los pocos casos, si te soy honesta, que han ocurrido, pero ha ocurrido, ¿verdad? Y eso es porque decretar como un loro, o sea, afirmar de boca para afuera como un loro, no vale de nada. O sea, yo no dudo que la persona, ¿verdad?, esté dedicándole el tiempo, ¿verdad?, a su trabajo interno, a su afirmación o a su decreto. Yo no pongo, ¿no?, en tela de juicio que esa persona esté dedicándonos los días en su trabajo interno. Pero claro, de nada vale de que yo ore como un loro, después no sienta nada, no me proyecte, ¿verdad?, a mí misma, ¿no?, siendo ese deseo o materializando, ¿no?, o ejerciendo aquella cosa que yo quiero, ¿no?, materializar mi vida cotidiana. Tenemos que tener en cuenta que lo semejante atrae lo semejante, ¿verdad? A veces queremos cosas, a veces queremos cosas, pero sentimos que no tenemos esas cosas. Por lo tanto, por la ley, aquello que yo no tengo, aquello que yo no soy, no lo voy a traer. O sea, directamente no se va a dar en mi vida. Ahora bien, si yo me siento abundante, ¿verdad?, y mis sentimientos son de gratitud, son de abundancia, pues mis resonancias en el universo van a ser de abundancia y de gratitud, y por lo tanto el universo me va a corresponder triplicándome más abundancia y más, ¿no?, gozo en mi vida. Pero si no lo siento en mi corazón, si yo no tengo ese sentimiento, y mi sentimiento, al contrario, es de carencia, pues voy a traer lo que yo estoy sintiendo, la carencia. Aunque decrete que soy rica, ¿verdad?, porque yo puedo verbalizar, ¿verdad?, que yo soy rica, e internamente sentir que soy carente. Entonces ahí ya estamos creando, ¿verdad?, una guerra interna. Digamos que estamos experimentando una explosión porque la mente consciente, ¿verdad?, entra en conflicto con la mente subconsciente. Ahí ya nos estamos hartando paso. Entonces es muy importante que todas las personas que me escuchan hoy tengan en cuenta que si están de pronto en una situación, por poner un ejemplo económico, ¿no?, regular, o no están generando ingresos, no puede pretender de la noche a la mañana, ¿verdad?, ser rico, ¿no? Empezaremos con algo progresivo. ¿Por qué? Porque cuando tú te tratas con algo progresivo, tu subconsciente va a asumir la orden y no te la va a cuestionar. No va a entrar en caos con la mente. O sea, el subconsciente no entra en caos con la mente cuando es algo progresivo, ¿no? O sea, cada día prospero más y más. O cada día estoy mejor en todos los sentidos. O día a día voy mejorando. Cuando elegimos un decreto directo de choque, que yo se lo llamo, ¿no?, decreto directo de choque, o sea, afirmaciones directas como yo no soy, ¿no?, prospera, o yo soy abundante, o yo soy rica, directamente le estoy dando a entender, le estoy mandando una orden, ¿verdad?, con mi mente consciente, estoy mandando una orden a mi subconsciente de algo que no está escrito en mi subconsciente, que mi subconsciente no conoce esa orden, porque la que hay, imagínate, de pronto vengo de una familia, ¿verdad?, que tienen patrones de carencia, tienen patrones de que el dinero es malo, de que el dinero corroe, de que el dinero no vale, de que la persona que tiene mucho dinero, ¿verdad?, no es buena, de que, comprendo, o sea, imagínate, si yo vengo de un árbol geneológico, ¿no?, de personas que han trabajado muy duro, que han sudado para ganar el suerdo, de pronto mi mente no le puede dar una orden a mi subconsciente de que es rico, porque directamente lo que voy a crear es una guerra dentro de mí. ¿Qué ocurre, verdad?, cuando hacemos estos decretos tan abrasivos, tan directos, que si tenía un poquito de trabajo, ¿verdad?, en ese momento que yo estoy decretando que soy rica, ¿verdad?, si en ese momento presente yo estaba ganando, por un ejemplo, ¿vale?, X dinero, aunque fuera poco, de pronto, como yo estoy invadiendo mi subconsciente con un decreto que no es cierto, que no se lo está creyendo, paralizo todo. El resultado es que pierdo hasta el poco que estoy ganando. De pronto, todo se bloquea, entra en colapso, y ya no me llega, ¿comprende?, los ingresos. Pero si nos fijamos, Valentina, esto ocurre en todas las áreas de nuestra vida. A veces pretendemos, ¿verdad?, crear cosas en nuestra vida que ni siquiera sentimos que somos esas cosas. Y yo solo puedo crear en mi vida cotidiana lo que por dentro yo siento que soy. Entonces, la ley de la atracción funciona cuando lleva un sentimiento, cuando lleva una creencia enraizada en el subconsciente. Ahí es cuando tenemos 100% resultados en lo que quiera que estemos atrayendo. A veces decimos, pero yo soy constante, pero yo soy disciplinada, ¿verdad? Yo trabajo duro cada día. Yo trabajo en la visualización. Yo trabajo en los decretos. Yo trabajo... Vale, yo no lo dudo que lo haga. Pero tenemos que sentir eso. Tenemos que ser felices. Imagínate, ¿no? Si yo me estoy visualizando a mí misma, ¿verdad?, cumpliendo un deseo que yo tengo y no genero un sentimiento de gozo, de felicidad, ¿dónde está la creabilidad ahí? Estoy generando lo contrario. Entonces, ahí las personas experimentan como muchos choques, ¿verdad? Como mucha problemática a la hora de atraer cosas. Un puesto de trabajo, una ascensión en su trabajo, un aumento de suerdo. Estoy gotipa. En pleno verano, que se dice rápido, ¿verdad? Que ya vamos a entrar en el verano, que nos queda como quien dice dos o tres días. Pero bueno, cuando uno trabaja con energía y uno limpia, ¿no? El ADN de una persona y uno trabaja a nivel energético muy fuerte, absorbe, traes energía de las personas y, bueno, lo que te coja más bajo es lo que te ataca. Pero bueno, lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto es que todos podemos atraer lo que queramos. Todos podemos experimentar en la vida lo que queramos. O sea, todos conocemos el lado opuesto de todas las cosas. Todo tiene un lado opuesto. Todo es dentro y todo es fuera, ¿verdad? Todos arriba y todos abajo. Bueno, si has experimentado la escasez, también puedes experimentar la abundancia. Si has experimentado el desamor, también puedes experimentar el amor, ¿verdad? Si lo que pretendes es experimentar salud, sentirte sana, ser saludable, porque estás enferma, también puedes transformar esas creencias. También puedes experimentar y gozar de la salud. En realidad, todos podemos hacerlo todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma fuente dentro, todos tenemos la misma chispa, el mismo poder interno y todos vivimos conforme a esa ley. Ahora bien, apliquemos la ley, activemosla, ¿no? Digamos, tenemos que activar esa ley para que esa ley se dé a favor nuestra. La ley siempre está activa, pero cuando yo hablo de activa, es activar a mi favor. Utilizar esa ley en mi propio, ¿no? Bienestar y en el bienestar de la humanidad. Pues si yo lo utilizo en mi bienestar, si yo estoy bien, si yo me siento feliz, me siento sana, todas las personas que estén conmigo alrededor mía van a emanar esa vibración, van a emanar esa energía mía. Si yo soy una persona positiva y cuando me levanto por la mañana me levanto riendo y dando gracia, evidentemente, ¿vale? Voy a provocar una serie de acontecimientos en el núcleo de mi casa que es favorable, energéticamente buena y por lo tanto de ahí suceden cosas maravillosas durante nuestro día. Pero si del contrario, ¿vale? Por un instante nos levantamos en la mañana, ¿vale? Que de pronto se nos derrama una taza de té y nos enfadamos, vamos a provocar un desastre total, ¿vale? Y vamos a emanar una energía tóxica y negativa. ¿Por qué? Porque inconscientemente hemos entrado en la mente colectiva y nos hemos dejado llevar de la mente colectiva. Importante que seamos muy conscientes de que todo lo que ocurre en nuestra vida siempre ocurre por un más alto bien. A veces ocurren cosas que en ese mismo momento no entienden. Pero luego cuando confías y das un paso hacia adelante te das cuenta que esa pequeña cosa que en su momento, ¿no? Te tuvo pensando porque dijiste esto no lo comprendo. Resulta que eso te bendice. Para mí eso es escuchar esa divinidad que habita dentro nuestra. Confiar en esa divinidad que es la inteligencia infinita, ¿verdad? Que es la fuente universal. Y que sabe todo lo que es tú más harto bien. Y no solo el tuyo, ¿no? Sino el de tus familiares, el de tus amistades, el de tu entorno. Y conforme tú vas emanando esa vibración, ¿verdad? Cuanto más practiquemos en tener una vibración, una frecuencia elevada, ¿verdad? Más vibramos en el amor. Por lo tanto, más en la libertad. Más en la libertad. Y cuanto más vibras en la libertad, más te amas a ti misma. Más te priorizas. Más aprendes a estar en tu sitio, a estar en tu lugar. Y de ahí yo garantizo a todo el que me está escuchando hoy que eso lo trae bendiciones. Eso no trae ningún malestar. Eso trae todo bendiciones. ¿Qué ocurre? Que para activar esta ley, para aprender, ¿no? A llevarla hacia adelante, necesitamos un hábito, necesitamos una disciplina, ¿vale? Porque cuando nosotros nacimos, nuestros padres no conocían esto. Por lo tanto, no nos lo enseñaron. Normalmente las personas, ¿no? Que hemos crecido, ¿no? Con unos padres que no han tenido estos conocimientos, pues evidentemente la mala suerte existe, ¿vale? Normalmente están más preparados, más entrenados para el fracaso que para el éxito. Están más preparados para ser un obrero que para ser un empresario. Están más preparados para tener, ¿vale? Problemas con las relaciones que para tener, ¿no? Un matrimonio sano. Pero si tú te fijas, un matrimonio, ¿vale? Un matrimonio insano es porque cada uno está pensando en una avenida. Imagínense que de pronto yo estoy pensando la segunda avenida y mi marido piensa en la quinta. ¿Qué ocurre? Que nuestras mentes, nuestros pensamientos van por separado. Cuando las mentes se separan, las personas también. Por esto quiero decir que todos tenemos un poder infinito dentro. Créanme, todos. Todos podemos hacer grandes maravillas. Es más, si hoy estoy aquí sentada hablando con Valentina, es porque yo, yo me proyecté haciendo esta labor. Porque amo esta vocación, ¿verdad? Porque donde llega la mente, ¿verdad? Y la mente genera esa proyección, esa proyección genera un sentimiento de certeza. Y esa certeza y ese sentimiento te lleva a físicamente, materialmente hablando, estás ejerciendo lo que ejerzo hoy. Al igual que yo lo hago, Valentina está aquí hoy entrevistándome por lo mismo. Y así, todas las personas, ¿verdad? que se proyectan en su vida para crear cosas en su vida y servir conforme se sientan felices. Pero todos lo podemos hacer. Todos podemos elegir, ¿verdad? En qué queremos servir. Si necesitamos prosperar, pues comencemos a tomarnos en serio, ¿vale? A estudiar un poquito por dentro en qué estoy sintiendo yo, ¿no? Acerca de la materia. O sea, porque por casualidad no me llegan los ingresos, ¿verdad? Eso no es casualidad. O sea, si un patrón se te repite es porque dentro de ti hay una creencia que no te está permitiendo ser próspero. Y eso, amigo, amiga, es una enfermedad. El ser carente es una enfermedad. Pero fíjense, cuando yo hablo de la palabra carente, no solo hablo monetariamente de dinero. Una persona puede ser carente económicamente, carente de salud, carente de amor hacia ella misma y hacia el prójimo, carente de salud. O sea, la carencia viene de muchos aspectos, ¿verdad? Porque la abundancia la gente la asocia con dinero. No. La abundancia habla de todo nuestro plano general en nuestra vida. O sea, yo quiero ser abundante en todos los aspectos porque para que yo quiero tener una tonelada de millón en el banco y voy a hacer muy drástica con lo que voy a decir. Si tengo un cáncer terminal, dime, ¿para qué yo quiero una tonelada de millón en el banco? ¿Verdad? Eso no me lleva a ningún sitio. ¿Por qué? Porque lo disfrutará mi jerarquía de atrás, pero no yo. Yo no podré crear con ese dinero nada, puesto que me marcharé de este plano, ¿verdad? Pero si yo tengo una buena salud, ¿verdad? Y mucha abundancia, no solo económica, sino de salud también, pues tendré larga vida para poder crear grandes cosas y poder servir a la humanidad. O para que yo quiero ser una persona noble, ¿verdad? con muy buenos principios y tener la firme creencia que si tengo dinero ya no soy buena. ¿Verdad? Lo que yo quiero proponeros hoy aquí es que se cuestionéis, se cuestionéis cada pensamiento que tenéis, cada creencia, que se cuestionéis en qué habéis elegido creer, ¿vale? y que en su momento el papá o la mamá nos dijera, ¿verdad? Que tal cosa era cierta, no significa que para ti hoy en el siglo XXI sea cierto y que tenemos que cuestionarnos. ¿Cómo podemos cuestionarnos? conociéndonos. A veces pretendemos, ¿verdad? Ser feliz y no sabemos siquiera lo que nos hace feliz. Es muy fácil decirle al universo o a tu yo superior o a tu Dios interno yo quiero felicidad, ¿verdad? Yo quiero mucha abundancia, yo quiero, vale, y tu Dios te dice vale, el subconsciente te dice sí, sí, pero ¿cómo? ¿de qué manera? ¿Cómo la haría? ¿Quién? ¿A qué te dedicaría? Me trae, un momentito por favor, por favor cariño, me trae un poquito de agua, gracias. ¿De qué forma, verdad? ¿De qué forma yo sería feliz? Voy a verme a mí misma que yo siento, imagínate, ¿vale? En una asociación sirviendo, ayudando, aportando a otro ¿cómo yo me sentiría? Si de pronto me hago veterinaria, ¿verdad? Me dedico a curar los animales, ¿qué voy a sentir yo? ¿O cómo me voy a sentir cuando estoy tocando y curando los animales? Si de pronto me hago, ¿qué te voy a decir? Artista, pintora, o de pronto canto, ¿cómo me sentiría yo? Yo me voy a mirar, me voy a proyectar y me voy a ver en un escenario cantando, ¿qué sentiría? ¿Qué vibración me genera esa imagen de mí? Voy a conocerme, voy a ver realmente qué me gusta y qué no me gusta. A veces, lo que no nos gusta lo tenemos claro, pero lo que nos gusta no lo sabemos. y si quiero elegir de pronto, ¿no? Emprender, emprender, obtener mi propia empresa, ¿vale? Piensa, ¿qué harías para la humanidad que le sirva la humanidad y que a la misma papá de que le está sirviendo la humanidad y está ayudando al prójimo, te estás ayudando a ti. Es importante que te conozcas, es muy importante, pues la divinidad, la fuente, tiene caminos inescrutables, o sea, inimaginables, ¿verdad? Pero cuando te abres a vibrar y cuando te abres a sentirte a ti mismo y a ti misma, es cuando empiezas a experimentar y te das cuenta que de pronto tu propósito, ¿vale? De pronto tu propósito estaba pintando la aura de las personas y que a través de la pintura que estás haciendo y el retrato que estás haciendo de esa persona, estás visionando, ¿vale? Enfermedades y dificultades que la persona tiene y de pronto estás activando una sanación. Mira qué hermoso. Mira qué forma, mira qué forma de servir para otro. De pronto te das cuenta que tienes facultades espirituales, de pronto te das cuenta que eres una persona intuitiva, de pronto te das cuenta que te gustaría, por ejemplo, imponer las manos a otra persona, de pronto te gustaría motivar, enseñar a otra persona para que pueda progresar, ahí estás dando a la humanidad, estás aportándola al universo, por lo tanto, el universo te devuelve para atrás, te triplica. ¿Pero por qué? Porque das con amor. No das esperando a que te den, das con amor. Porque estás haciendo algo que amas, algo que te gusta, algo que te apasiona. ¿Por qué no te cuesta? Porque cuando te levantas en las mañanas, te levantas dando gracia y riendo, feliz. Otro punto importante que yo aconsejo es que observemos las emociones que tenemos. Mira, hay muchas personas que tratan de cortar emociones que son negativas, ¿verdad? O sea, emociones que son de tristeza, emociones que son de ira, emociones que son de dolor, ¿vale? Como sabemos, ¿no? Que este tipo de emociones son del polo opuesto, son negativos, pues, ¿qué hacemos? Trata de cortarlas, ignorarlas. No, esa no es la forma correcta de proceder. Hay que permitir que esa emoción salga y saber el por qué tengo esa emoción. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me provoca enfado? Si se fija, la ley del subconsciente es conocerte, conocerte, permitir que tu subconsciente te revele, te revele las creencias que no te están permitiendo avanzar hacia adelante, hacia tu propósito. Y aquí voy a lanzar un decreto para que lo anotéis y lo practiquéis cuando queráis saber, ¿no? La inteligencia infinita que habita en mí me revela todo cuanto yo necesito saber. Fíjate, si en este momento quiero prosperar, por ejemplo, o quiero encontrar un puesto de trabajo, pues la inteligencia que habita en mí me va a revelar mis circunstancias de este momento, de aquí y ahora. O sea, el por qué de pronto no se ha dado ese empleo que yo quería, ¿no? O por qué todavía no ha llegado ese puesto de trabajo que yo quiero, o incluso cómo tengo que hacer para llegar al puesto de trabajo que yo quiero. Imagínate que quiero un puesto ejecutivo, ¿verdad? de alto rango y yo tengo los estudios para ese puesto pero no confío en mí, no me siento lo suficientemente merecedora para que ese puesto se merezca, ¿vale? Yo echo mi currículum, echo mi currículum para que esa empresa me llame, sin embargo, yo no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, entonces yo le diría a esta persona, oye, ahórrate, no eches el currículum, no va a merecer la pena. ¿Para qué? Si tú no sientes que ese puesto sea tuyo, ¿para qué tú vas a echar currículum? Eso es como, yo no sé si alguna vez os ha pasado que ha habido una administración de lotería, ¿verdad? O un lugar donde se compran, ¿no? Boletos de estos para jugar a la lotería, a la primitiva, aquí en España, por ejemplo, a la primitiva, el 1 millón, por allá seguro que será otro tipo de sorteo, ¿verdad? y había escuchado, había escuchado mientras que esperaba ir la cola, voy a echar una línea por si acaso, por si acaso, voy a probar suerte por si acaso. Pues cuando yo he escuchado eso, personalmente yo, María Paso, cuando yo he escuchado eso, le he dicho a la señora, señora, guárdese el dinero, no vaya a tirar usted el dinero a la calle, guárdeselo, porque usted no cree que esto le vaya a tocar para que usted va a tirar dinero. Ya la energía, tu intención que tú estás poniendo es el fracaso, no es el éxito. ¿Para qué vamos entonces, no? A desgastarnos, ¿para qué vamos a hacer esfuerzo? Los primeros que tenemos que amarnos somos nosotros, los primeros que tenemos que confiar nosotros mismos somos nosotros. Cada vez que nosotros desconfiamos de nosotros mismos, estamos diciendo a la divinidad que habita adentro que no vale nada y que no tiene poder. Le decimos, tú cállate, que tú no vales. Entonces tenemos que ser conscientes que si no somos coherentes, si pensamos una cosa, si verbalizamos otra, si sentimos otra, no vamos a ningún sitio, no vamos a crear nada. Si estoy aspirando alto y yo considero que mi deseo es alto, ¿ok? Voy a hacerlo progresivamente para no entrar en conflicto conmigo. ¿Qué te parece, Valentina, vida mía? Dime, cuéntame. Bien, vamos a ir primero para que nos cuentes un poco acerca de tu metamorfosis y tus redes para que la gente pueda agarrar y contactarse contigo y pueda practicar estos hábitos, pueda, quizás, muchas veces uno piensa que uno solo puede hacerlo y se complica porque, como mencionabas recién, uno haciendo una cosa piensa otra, es como que no hay una buena combinación si se podría decir entre las tres cosas y hay como una confusión interna entonces que le puedas contar a la gente tanto tu metamorfosis como tus redes para que puedan contactarse contigo. Bueno, mira, las redes sociales, Valentina, es Instagram, es Centro Espiritual La Voz de Tu Alma, todo en minúsculas, ¿vale? Centro Espiritual La Voz de Tu Alma o Facebook que es mi nombre, María Paz. Ahí me pueden encontrar toda aquella persona que quiere incluso seguir viendo cosas, enseñanzas o cosas que cuervo de pronto o si necesite una manita, una ayuda, ¿no? La metamorfosis, Valentina, es algo que es muy intenso, es un año, ¿vale? Tocamos todas las áreas de nuestra vida, tanto salud, tanto espiritual, amor, dinero, materia, es un desarrollo, ¿vale? Bastante intenso de la persona, donde se trabaja lo que es el ADN de la persona energéticamente y digamos que ese es el trabajo energético que yo hago para pacientes, trabajo los 11 hilos de ADN de la persona, se trabajan los ancestros, se trabajan chakras y auras, se trabaja todo el campo energético, o sea, cuando tenemos la vibración bajita, ¿vale? Tenemos tendencia, ¿vale? Y recibimos ataques psíquicos, por lo tanto, el campo energético se nos agujerea y ahí lo que hacemos es reparar nuestro campo áurico, energético, trabajamos la salálmica de la persona, ¿por qué la salálmica? Date cuenta que antes de reencarnarnos pastamos el padre, la madre, la pareja, los hijos que vamos a tener, hay ciertas cosas que el alma pasta antes de encarnarse en la tierra, entonces, para poder modificar todo esto, también tocamos lo que es la salálmica y compruebo qué tipo de pasto, qué tipo, ¿vale?, de situaciones se ha pastado con los parientes más cercanos, o sea, parientes sanguíneos, como madre, padre, pareja, hijo, eso es súper importante, ¿para qué?, para que la persona a lo largo de ese año pueda transformar toda su situación, ¿vale?, luego tiene cuatro niveles de trabajo interno, o sea, un nivel de trabajo interno por cada tres meses, tiene su seguimiento, o sea, asesoramiento, acompañamiento personal, personalizado conmigo, ¿vale?, y son doce meses, ¿por qué doce meses?, imagínate, ¿cuántas encarnaciones tiene nuestra alma?, ¿cuántas creencias hay a nivel inconsciente, ¿no?, que por desgracia traemos de nuestro árbol genológico, de nuestros ancestros, de nuestras propias encarnaciones, o sea, vidas, ¿vale?, eso conlleva tiempo, o sea, para trabajar el subconsciente y liberar el subconsciente de todo esto, necesitamos tiempo, de corazón me gustaría que este proceso fuera más corto, pero si te digo que es más corto te mentiría, mentiría a la persona, necesitamos ese tiempo, pero también te digo una cosa, Valentina, la metaporfosis es algo que cuando tú te comienzas a trabajar empiezas a experimentar desde el primer día, o sea, esto no es un trabajo energético puntual que tú te haces, como imagínate, ¿vale?, vienes y yo te limpio los chakras y listo, al momento te sientes divina, evidentemente te he descargado, te he vaciado, ¿no?, te he equilibrado tu chakra y te sientes vital, pero cuando regresas a tu casa los chakras se te van a poner de descolocar, esa es la realidad, ¿por qué?, porque hemos hecho un cambio a nivel vibracional, a nivel energético, pero no hemos hecho un cambio a nivel inconsciente y el hábito y la creencia sigue estando ahí, si yo de pronto hago un curso y te motivo, ¿verdad?, por ocho horas y te digo que eres una diosa, imagínate Valentina que yo María Paso me llevo diciéndote eres una diosa por ocho horas, eres la mejor, te subo a las nubes, ¿verdad?, y por un instante te sientes lo más, pero ¿qué ocurre cuando llegas a casa?, que te encuentras con tu realidad, te encuentras con tu realidad, por eso el proceso que hago es largo, porque si no lo hiciera largo te estaría mintiendo, y para mí lo que quiera para ti es lo que voy a querer para mí, si yo te miento a ti en realidad no te estoy mintiendo a ti, me estoy engañando yo, yo vivo conforme a esa ley, esa ley no falla, o sea, cada sentimiento, cada emoción, cada pensamiento que tenga cerca de ti, eso mismo voy a estar haciendo de mí, ¿por qué?, pues muy sencillo, porque el subconsciente no es juicio, no elige, no dice tú o yo, simplemente asume todas las órdenes, y si las órdenes, imagínate, si mis pensamientos son continuamente, ¿no?, abrasivos, negativos hacia ti, solo estarán siendo hacia mí, y solo te podrán doler a ti si tú crees firmemente lo que yo te lanzo a ti, pero si tú te amas y te conoces, lo que yo te diga, con perdón de la palabra, a todo el mundo te va a importar un carajo y no te va a doler, ¿viste?, eso es nominarse a uno mismo, eso es a ver dónde estás colocada, conocerte a ti misma, y restar poder a lo colectivo, y restar poder a algunas personas que aún no han despertado y que por ignorancia te dañan, entonces, ¿qué hacemos la metaporfosis? Un entrenamiento a nivel subconsciente, a nivel energético, a todos los niveles, aquí no solo hacemos un cambio energético, no, hacemos un cambio energético, hacemos un cambio subconsciente y un cambio consciente, los tres pasos. Buenísimo, un proceso bastante duro y bastante arduo, no, y la verdad que duro de 12 meses es algo como que si uno se pone a analizar y a pensar en este cambio de... es como que es necesario, es súper necesario. Bien, vamos ahora con las preguntas de la gente. Vamos que nos vamos. Está muy enganchada, está como quiere saber y quiere consultar mucho. Desde Argentina, acá desde bien cerquita de mi lado, desde Facebook nos habla Betiana Fernández y nos dice, ¿cómo podemos programar la mente subconsciente cuando la enfermedad ya está instalada en el cuerpo? Pues yo la aconsejo, lo primero, en las noches, ¿vale? Las noches son muy potentes porque cuando uno va a dormir, ¿verdad? Uno entra en un duermedela, ¿ok? Uno se va relajando, se va relajando. Yo la aconsejaría incluso a nuestros oyentes que se habitúen a mis pies están relajados y en paz, mis rodillas están relajadas y en paz, ¿vale? Así cada parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Respiración en nariz, expulsamos boca, como cinco minutos aproximadamente con este ejercicio y vamos entrando en alfa, vamos relajándonos, vamos relajándonos. Chico catarro tengo yo. Entonces, cuando ya tienes todo tu cuerpo, ¿verdad? Relajado y sientes que te estás adormilando, no estás dormida, ¿verdad? Todavía estás consciente, pero sientes que estás entrando en ese duermedela, ahí decretaremos la salud. Si de pronto tengo un órgano dañado, ¿verdad? Si de pronto tengo un malestar en la cabeza, si de pronto tengo cualquier problema que tengamos, ¿vale? la transformaremos para alinearnos con la salud. Como cinco minutos relajándonos, ¿vale? Y como otros cinco minutos aproximadamente decretando y nos quedaremos dormidos, ¿ok? O dormidas con ese decreto. Imagínate, en esos cinco minutitos antes de quedarnos dormidos que estamos en ese duermedela, nuestro subconsciente dice tus deseos son órdenes. Perfecto. Hasta ahí hemos escrito lo que queremos experimentar con nuestro cuerpo, ¿verdad? Ojo, tengan en cuenta esto, pero no vale levantarse en la mañana y decir qué enferma estoy. ¿Cómo me duele esto? ¿Cómo me duele aquello? Pero yo no me voy a curar porque entonces lo que habremos escrito en la noche lo habremos eliminado totalmente. El subconsciente te va a dar lo que más pese. Si pesa la enfermedad, te va a seguir dando enfermedad. Si pesa tu salud y tu bienestar, te va a dar salud y bienestar. Podemos engañar el mundo, señores, pero nosotros mismos no. ¿Ok? O sea, esto es infalible, cierto. Esto es una técnica que no falla. Yo llevo toda mi vida trabajando esta técnica, toda mi vida, no falla. Pero no falla siempre y cuando, ¿vale? No plantes tu semilla y la saques del tiesto a los dos minutos. Porque cuánta gente dice, no, que lloré dos días, yo no vi nada, pues ya está, ya saca la semilla, vuelve la planta y te puedes pegar toda la vida metiéndola semilla, sacándola, metiéndola, sacándola. Si lo que queremos es experimentar salud, ¿vale? Vitalidad, lo que tenemos que saltar es la salud y la vitalidad. centrarme y enfocarme mi energía en que soy una persona saludable y sentirme así, visualizarme así. Pero mantenerme en lo que estoy, ¿verdad? Decretando. No podemos decretar por un instante y al otro instante, ¿no? Decir todo lo contrario y ya estamos siendo coherentes. ¿Ok? A ver, otra preguntita. Bien. Desde Facebook nos pregunta María, desde Colombia, dice, nos dice, María, por favor, regáleme un decreto para mi hija que va a cumplir seis años. Gracias. Y bueno, y te manda que te recuperes pronto. Muchísimas gracias, vida. Yo la aconsejaría, como la nena está pequeñita, pues, qué mejor de el de yo honro y venero al divino interior que me sana. O sea, si enseña a su hija a honrar su divinidad, va a ser fiel a su ser interno. Imagínate que esta niña que está bien pequeñita, todavía tiene seis años, yo tengo un hijo de ocho y ora, todas las noches, decreta, ¿vale? Si tú enseñas a tu hija, ¿verdad? O a tu hijo, ¿no? A todos los papás y mamás, ¿no? Las noches antes de dormir, en vez de rezar el Padre Nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre, no, 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 no. Vamos a enseñar a nuestro hijo y a nuestra hija a que confíe en sí mismo, ¿no? Vamos a enseñar que, por ejemplo, yo honro y venero el divino interior que me sana, ¿no? O la inteligencia infinita que habita en mí me nutre, me mantiene, ¿verdad? protegido, o sea, puedes crear un decreto que tu hija coja ese hábito, ¿verdad? Se acostumbre, ¿verdad? A decretar eso en las noches y eso le dé la confianza, le dé la protección, le haga sentirse segura, le haga sentirse valiosa, o sea, la nutres con autoestima, con protección, con seguridad y encima la enseñas porque si dices yo revenero el divino interior que me sana, la estás conectando con su propia fuente siendo una bebé. Imagínate, esa niña se va a criar con una fortaleza innata como decretos de confianza, como decretos que la ayuden a progresar, a confiar en ella misma. A ver, ¿da tiempo otra preguntita? Bien, podemos hacer la última rápido antes de que se nos acabe el tiempo. Ferela Cárdenas desde Perú en Facebook que dice ¿cómo desarrollar día a día ese poder interior ilimitado que tenemos? Me gustaría tener algún mensaje en este momento para saber en qué enfocarme para sanar. Muchas gracias. Bueno, así de pronto no le voy a poder responder esa pregunta no porque no quiera sino porque eso es una canalización por derechos. O sea, tendría que ver en este momento dentro de ella ¿no? ¿Cuál es el bloqueo y poder crear ese decreto, ese trabajo interno para que esta persona no vaya directa y trabaje y trate, ¿verdad? Se trate esa dificultad. Pero mira, yo le aconsejo que algo que todos los seres humanos tenemos que tener tenemos que tener en cuenta esto ¿vale? Es que tenemos que estar conectados con nuestra fuente. Si no estamos conectados con nosotros mismos todo lo que pretendamos ¿verdad? Externo está de más. O sea, si yo no tengo mi brújula ¿verdad? Activa. Si yo no confío en mi propia divinidad ¿vale? Si yo no confío en mi intuición en mi voz interna entonces no tengo nada. Voy perdida por el mundo. Por lo tanto la inteligencia infinita que habita en mí insisto me revela todo cuanto yo necesito saber. Le lanzo este decreto que lo pruebe que ella permita con este decreto en las noches como he explicado antes de quedarnos dormidas ¿vale? De que ese Dios que hay dentro de ella le vaya revelando poco a poco que es lo que ella necesita para seguir progresando ¿vale? Independientemente también digo ¿vale? Porque no quiero que me digan María me ha dicho que haga este decreto y yo no tengo este resultado tenemos que contar con algo importante y si tenemos el ADN bloqueado ¿vale? O estamos repitiendo patrones muy enquistados de nuestros ancestros evidentemente con un decreto no voy a hacer un milagro en mi vida tenemos que ser conscientes ¿vale? Que somos mente ¿verdad? Mente subconsciente infraconsciente somos tres emociones sentimientos o sea no solo una acción ¿no? o sea no solo con una acción que yo tome ¿no? ya lo voy a tener todo tenemos que tener en cuenta esto ¿vale? Como siempre todo divino todo divino Bueno buenísimo muchísimas gracias por toda la información por toda la por toda la sí por toda la dada toda la información que es para estar horas y horas hablando bueno nuevamente como te dije recién agradecerte infinitamente por haber estado presente y para todo porque quedaron varias preguntas pero se nos está acabando el tiempo en la parte de abajo de YouTube aparecen todos los datos si quieres María recordar cómo era que aparecías en tus redes sociales para que la gente pueda comunicarse contigo pues mira pueden dirigirse a Instagram que es Centro Espiritual La Voz de Tu Alma o pueden dirigirse a Facebook que es María Paz ahí encontrarán todo y como siempre Valentina muchísimas gracias por este compartir por este ratito bueno como no trillones de gracias a todas las personas a todos nuestros espectadores que nos han dado algo muy valioso Valentina tenemos que ser conscientes nos han regalado su tiempo y su tiempo es muy valioso teniendo en cuenta que el minuto que pasa nos recuperamos como siempre trillones de bendiciones para todos gracias a Mindalia como no de la oportunidad de yo poder llevar mi mensaje a todos los lugares del mundo y espero que para la próxima nos volvamos a encontrar y traigamos muchos conocimientos bueno María nuevamente como te decía recién muchísimas gracias por estar por toda la información la verdad como le decía a Cola recién toda la información que ustedes brindan es muy importante y muy valiosa tanto para toda la gente que está del otro lado como para nosotros que hacemos Mindalia y que conformamos el medio así que desde ya muchísimas gracias por estar aquí queremos agradecerle también a todas las personas que preguntaron que estuvieron activas que estuvieron atentas María después puede estar también respondiendo todas las preguntas y todas las consultas tanto en sus redes sociales como lo que dejaron en YouTube y además queremos recordarle a todos los que están del otro lado que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro si querés colaborar con nosotros podés dejarnos un me gusta en nuestro contenido compartirlo dejarnos un comentario de energía positiva para que entre todos podamos hacer un mundo mejor y podamos fomentar toda esta energía positiva que también en Sanada Recién María fomentemos más la energía positiva y menos la negatividad quizás es un poco complicado pero tratemos de fomentar más energía positiva y además de suscribirte a nuestro canal o hacer una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com de esta forma haces que esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas de este tipo como la que acabamos de tener hoy con María y la de Recién con Cora así que muchísimas gracias nuevamente a María y a todos por estar del otro lado hasta la próxima hasta la próxima conexión de Mindalia en directo